2. Colombia Compra Eficiente, creada para combatir la corrupción en la contratación pública, se ha ido consolidando como una herramienta eficaz para que el Estado adquiera bienes y servicios a precios correctos y de la mejor calidad. En el exterior están mirando a Colombia Compra Eficiente como un modelo a seguir. Por ejemplo, Pablo Rosemena, Premio Mundial Juvenil de Liderazgo del Foro Económico Mundial, ha estado promocionando el éxito del director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara, sobre las funciones de su agencia. La despilfarra comienza cuando las compras públicas del Estado no se hacen a precios de mercado. Por eso, la Cámara de Comercio de Guayaquil hace una propuesta técnica. Hemos traído al experto regional para que nos hable de cómo ellos resuelven este tema en Colombia. Me refiero a José Andrés Omeara, director de Compras Públicas, Colombia Compra Eficiente. Queremos aprender cómo hayan logrado introducir más transparencia y eficiencia para que las compras públicas, en vez de ser un tema raro, sea un tema muy claro. Colombia, que muchas veces aparece ante el mundo como la meca de la corrupción, tuvo en Guayaquil ocasión para mostrar las cosas buenas que también tiene el país en contra de la corrupción. Gracias.